Muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Pues este vídeo desde Santoña, Cantabria, que está al norte de España. Y nada, espero que la meditación y el conocimiento que impartimos en todas estas sesiones, pues sean útiles. Y útiles me refiero que sean prácticas las ideas que se comparten y que la meditación realmente ayude a sentirse mejor. ¿Por qué? Pues sabemos que en el día a día, pues siempre suceden cosas. Y necesito saber qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo. Necesito incrementar habilidades para que los problemas realmente no sean demasiado problema, sino que sean fáciles de superar. Y para esto necesitamos habilidades y también conocimiento. De hecho, para progresar constantemente, siempre tenemos que llevar con nosotros la meditación regular y el conocimiento espiritual. Y esto hará que no solo avancemos, sino que vayamos rápidos en nuestra autotransformación y en ayudar a ir creando un mundo mejor. Y el tema de hoy es una frase conocida en el Raja Yoga. Pero también viene de alguna escritura de India, o sea, es conocida esta frase. Y es que la fe te lleva a la victoria y las dudas a la derrota. Y si miramos el Raja Yoga desde un punto de vista, desde una visión de un campo de batalla, pues necesitas tener fe en tus poderes, en tus conocimientos. Por ejemplo, un soldado, ¿no? Cuando va al campo de batalla no sabe dónde está el enemigo, no le ve, no sabe por dónde va a salir. Pero tiene fe en sus recursos, en su fortaleza física, en la habilidad de manejar las armas. Ahora, si no tuviese fe, pues las dudas no ayudan. Además, alguien que tiene dudas contagia a otros. Imaginaros un batallón y el capitán del batallón, pues pierde la fe, es decir, empieza a tener dudas. Pues va a contagiar a todos y los pescarán rápidamente o los matarán rápidamente. Pero también se ha visto como algún mando o soldado, ante situaciones extremas, han mantenido la fe de que ellos podían salir de ahí. Y han salido de situaciones muy complejas. Hay historias así, verdaderas. Pero con respecto a nuestra autotransformación, porque cuando uno decide conquistar la mente, su propia mente, pues es donde empieza el campo de batalla. Empieza una guerra. Y aparecen las debilidades que te vencen, los miedos que te vencen, la ira que te vence. Y a veces puedes dudar de ti mismo. ¿Podré con todo esto? ¿Podré superarlo? ¿Podré terminar con ello? Por eso la fe es un poder, es tan importante. Fe en mí mismo. Fe en los conocimientos que voy adquiriendo. Sin fe no se llega a ninguna parte. Y no se trata de una fe ciega, sino una fe en base al conocimiento, a la experiencia. Así que cuando decidimos enfrentarnos a nuestra propia mente, a nuestras propias debilidades, necesitamos armas. Y la primera de todas es la fe en ti mismo. Porque fácilmente, cuando eres derrotado, pues tiendes a perder la esperanza. Te descorazonas, ¿no? Dices, uf, otra vez la ira me ha vencido. Otra vez. Ahora me doy cuenta que los celos me hicieron realizar esta acción. Cometí este error. Alguien que no tiene conciencia de sí mismo, pues siempre está envuelto. O sea, siempre está vencido. Está en el estómago del enemigo. Pero cuando tienes conciencia de que tú no eres esas debilidades, de que tú eres un alma con cualidades divinas, y decides recuperar tu autosobrenía, que te la robó el enemigo, entonces es cuando empieza la guerra. Hay diferentes escrituras que hablan de batallas, combates, pero no se refieren a cosas físicas, sino lo que el ser humano vive cuando decide conquistar lo que ha perdido o lo que le han quitado. La fe lleva a la victoria y las dudas a la derrota. Y fe incluye no sólo en ti mismo, sino en aquel que es todo conocedor, que tiene todo el conocimiento, que tiene poder espiritual. Y que está a tu lado para aconsejarte, para entrenarte, para clarificar, para darte una visión amplia del campo de batalla, para entusiasmarte. Y ese ser, ya le conocéis, es el ser supremo. siempre será tu ayudante. Y aunque seas vencido por alguna debilidad, si eres consciente de él, escucharás que te dice, venga, levántate, sigue para adelante, lo estás haciendo bien. muy bien, pues vamos a meditar. La fe no sólo para la autotransformación, es para cualquier cosa, ya sea un estudio, algo que quieres lograr, muchos abandonan a medio camino, pero el que tiene fe, porque los obstáculos están destinados a venir. Siempre que decides algo, siempre vendrán obstáculos, problemas, que van a intentar que te rindas, que lo abandones. pero el que tiene fe, ya puede venir lo que venga, que no se va a dejar impresionar. Así que, vamos a hacer algunas respiraciones, vamos a coger aire, y vamos a soltar suavemente. Volvemos a coger aire, y soltamos suavemente. Otra vez, cogemos aire, por la nariz, y soltamos suavemente. Y ahora, voy a enfocar mi atención o poner mi atención en el centro de la frente, que es donde estoy yo, el ser. y voy a recordarme quién soy yo y cómo soy yo. un ser. Soy o un alma. Y en este momento tengo plena conciencia de mí mismo. Al menos, plena conciencia de lo que estoy pensando, de los pensamientos que estoy creando. que estoy creando. Y en este momento Tengo la fe de que yo soy un alma. Esta es la primera fe. Fe porque no me puedo ver. No me puedo tocar. Sí puedo tocar el cuerpo porque es tangible, pero yo el alma soy intangible. Pero la forma o el método de tener una experiencia de mí misma como alma es teniendo fe en el conocimiento de cómo es un alma ¿Y cuál es la metodología para entrar en la experiencia consciente del alma? No es una fe ciega, sino mi fe está basada en un conocimiento muy concreto un conocimiento espiritual que me permite entender que no soy este cuerpo que no estoy hecho de carne y huesos me permite entender que soy un ser sutil extremadamente sutil soy un alma y este conocimiento del alma que me permite tener fe me lleva a la victoria que es la experiencia y en la experiencia desaparecen todas las dudas ¿seré un alma? ¿no seré? la experiencia es sí soy un alma este es el cuerpo que utilizo pero no soy este cuerpo pero no soy este cuerpo y yo el alma ahora he decidido recuperar mi autosoberanía fui un rey de mí mismo hasta que la falsedad me robó mi capacidad mi capacidad de gobernarme a mí mismo y ahora necesito recuperar el poder espiritual y la sabiduría y la sabiduría para conquistar a los enemigos que me han llevado a la experiencia del sufrimiento en sus muchas formas esos enemigos son la ira la avaricia el apego el ego y las motivaciones egoístas son los cinco enemigos principales que toman fuerza cuando me olvido de quién soy realmente nud beat pan el 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 Gracias. Pero ahora sé que no estoy solo en el campo de batalla. Tengo la fe de aquel que está tan solo a un pensamiento de mí. Dispuesto a ayudarme, a empoderarme, a darme la claridad y la tranquilidad. Ante cualquier ataque del enemigo. Ese ser es el alma suprema. El que nunca me abandona solo necesito fe completa. De que él es mi compañero fiel. Mi amigo verdadero. Mi profesor. Mi guía. Que nunca me abandona. Que siempre está disponible. Para darme la fuerza, la motivación. Para seguir conquistando al enemigo. Y ese amigo, el ser supremo. Me recuerda una y otra vez. Sé mío con tu mente. Es decir. Es decir, enfócate en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Recuérdame a mí. Para que yo pueda darte el poder espiritual y la claridad en el intelecto. Para no ser derrotado por ninguna debilidad del pasado. Soy un alma con la conciencia de recuperar. Mi autosoberanía. Mi autosoberanía. Con la ayuda del supremo. O. Senti. O. O. Senti. O. Senti. A lo largo del día nos vienen distintas situaciones o problemas. Y podemos mantener ante cualquier problema esta frase. La fe me lleva a la victoria. Nos vemos una próxima vez. O. Senti. Que tengáis un muy buen fin de semana. Y nos vemos. Y nos vemos.